Bueno, la verdad es que la historia mía es una historia bellísima. Yo nací en Ciudad Nueva, en el Malecón, y naturalmente esa juventud, esa pléyada de juventud, una juventud intelectual, una juventud que le prestó realmente toda su sapiencia, su sabiduría, a la patria en los momentos más difíciles, inclusive del grupo de niños, que inauguró el colegio de la Salle, en la calle Cipo Meriño, esquina Pedrevillini. Y recuerdo a mi colegio, caramba, porque ahí se educó una pléyada de la juventud de Ciudad Nueva de San Carlos, y nosotros hicimos realmente maravillas aprendiéndonos el himno de Francia en francés, el himno dominicano lo cantábamos antes de ingresar a nuestras clases con los hermanos. Y naturalmente, siempre, no olvidaré nunca los afán de la patria, yo le voy a estar arriba, contra el nudo de la tiranía, los afán, los afán, los afán, se le ve. Ese es el principio del himno de Francia, que nosotros teníamos que cantarlo todos los días antes de ingresar a nuestras clases respectivas. En la Catedral Primada de América, tuvimos el coro más sensacional que ha tenido la Catedral Primada de América, lo tuvimos nosotros, cantando con un gran sacerdote músico de Roma, que nos lo mandó el Papa, y ahí aprendimos a hacer los misarios todos los domingos, que se llenaba de la rancia burguesía dominicana. Pues, la misa de los domingos, pero lo grande del caso es que esa misa fue la primera vez en la historia nacional que se cantaba en latín. Ese coro a voces del Colegio de la Salle, cantando la misa en latín, eso es increíblemente maravilloso. Pero, no obstante eso de ser maravilloso, también a mí me gustaba tocar campana, y yo también, después que terminábamos la misa, yo era uno de los haces del campanario de la iglesia de Catedral, precisamente la campana que sonaba el gongongón, y a mí me gustaba todo eso. En Radio Televisión Dominicana yo fui el primer cantante que inauguró la Radio Televisión Dominicana en 1926. Naturalmente, con la Orquesta San José, hicimos ese aniversario. Me siento muy orgulloso de haber sido el primer cantante que cantó por televisión en Radio Televisión Dominicana. Después me siento muy feliz también con haber inaugurado en Panamá Radio Panamá, en Televisión. Este fue otro palo que fue la primera vez que en Panamá hubo televisión, RPC Canal 4. También canté en Puerto Rico, después canté también en Panamá, en México, en Miami, en Nueva York, y también inauguré la primera televisión de Patterson en los Estados Unidos. Realmente una carrera artística que para mí me siento muy feliz en recordarla, porque canté óperas allá en Santo Domingo, La Traviata, después en Venezuela canté óperas en el gran escenario del Teatro de Ópera de Caracas. Y ha sido una vida muy bella y una sana. Todavía, todavía y todavía estoy yo cantando que pienso hacer algo en el Teatro Nacional, tal como yo le voy a recomendar al director del Teatro Nacional, Linné Cáfaro, que es mi amigo de infancia, también de Ciudad Nueva. En fin, yo estoy muy agradecido de ustedes en brindarme la oportunidad de que Aramba, intercomunicarme brevemente con todos ustedes, queridos oyentes, y específicamente tenemos el placer de brindarle todo lo que realmente yo pueda hacerlo en beneficio de este gran entrevistador que está presente y que es una estrella, para mí es una gran persona y realmente este sitio, esta casa es de ustedes. Muchas gracias por haberme brindado junto a mi esposa, que realmente Rosa Julia Martínez de Recio, y las veces que ustedes consideren conveniente, pues buscaré todos los discos míos para hacer una copia y regalárselo a ustedes. Muchas gracias. Viajera Viajera Olvida tu equipaje de ilusiones, no llevas ni maletas ni razones, será tu último viaje sin esperar. Viajera 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 No habrá estación para olvidar lo nuestro, no habrá razón que cambie este siniestro, será tu último viaje sin esperar. Viajera 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 Cuando llegues a camino con retrasos, pasajes de otro amor vendré en mis brazos, con todo el equipaje que hoy me dejas. Viajera Viajera Cuando dejes de andar por tu camino y no encuentres de ninguno más cariño, recordarás mis lágrimas por ti, por ti. Viajera Aquí está presente este cantante de nombre Armando Recio. Fue la primera voz que cantó en la voz dominicana el día 1 de agosto de 1952, Don Armando Recio. Yo quiero que ustedes pidan cantando brevemente algunas de las canciones que usted... Muy bien, vamos a cantando un poquito. Cántame 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 un poquito. 4 Cántame un poquito